muy buena gente que tal estáis bienvenidos un día más a vuestro canal de reviews pochas favorito hoy vamos a hablar del coleccionable grandes batallas de marvel con el número 25 que es la segunda y última parte de secret wars aquí lo tenemos es ligeramente más tochito que los demás vale contiene siete números del 7 al 12 que salieron en el 84 y 85 y que bueno son los siete números que faltaban de la colección y aquí lo tenemos en este vídeo lo que voy a hacer es decir más mis impresiones con algún suceso que pasa aquí pero sin hacer un breve resumen ni nada no algún spoiler evidentemente así que si no habéis leído este cómic no lo no lo leáis vale no lo miréis perdón se nos va la olla ya me habéis entendido la cuestión es que yo venía con un hype muy grande por leerme la segunda parte porque la primera me gustó mucho y en la segunda pues al final la conclusión que se acaba de este evento es que no es para tanto no es para tanto sea el principio mola un huevo porque incluso hay disputas no entre los bandos de los buenos los seis mencionan por un lado y los otros héroes no vengadores y demás pues se van por el otro y tal y eso pues causa una cierta dices hostia coño está pasando y se tiene que estar juntos y no y los malos pues bueno los malos son malos y siempre hay uno que va por delante de todos y los demás pues perrito faldero no o diciendo como no tengo tanto poder este me mata voy a ir detrás suyo sin vale pero bueno la cuestión es que hay muchas batallas muy chulas y tal aquí hay un momento en el que avispa pues aparece medio muerta no a holka esto le da un clic impresionante y se va hacia la guarida de los malos y empieza a dar de hostias a punta pala lo que pasa que la dejan molida y bueno hasta que no llegan a rescatarla pero le mete una tunda que la dejan para allá para allá son de las cosas que dices hostia es durillo es durillo porque pobre julka no y bueno aquí ya no hay tanta batalla no entre buenos y malos sino sucesos que bueno bien por ejemplo hay una cosa no me gustaba que es el romance este raro que tiene coloso con la chica que los salva no es que quieres que te diga meter aquí una fe amoroso es ridículo porque es que no pinta nada o sea una persona en su sano juicio no se enamoraría en estos momentos yo creo yo creo que vamos yo creo y menos de una persona que no te entiende momentos chulos que también tiene este cómic es cuando en el primer número pues vemos que galactus pues está ahí está ahí acechando está esperando el momento justo para hacer algo que no sabemos qué es pero el doctor doom pues está ahí al acecho y llega un momento que se intenta colar en su mundo nave en un mundo hogar este raro y oye y lo echa pero de una manera hace pip a la toma por producto muerte y eso me ha hecho una gracia que lo deja tan hecho polvo es que es espectacular yo me partió la caja ya toma jodete doctor muerte y la consecución es también aquí en este número vemos por fin como spiderman consigue el traje negro que yo pensaría que sería un poco más épico no pedazo maquinote ahí dos o páginas haciendo ahí desde el diseñando el traje de puta madre y tal y no no es que era un traje pum le sale una bolita y ahora para adentro que dice vale ya está bien si es una página de mierda que de vuelo todo el hype por el suelo sí sí por el suelo luego pues la cosa que ya más me ha rayado de este cómic es que como un ser humano aunque sea muy poderoso pueda hacer lo que hace el doctor doom que sí que si no no tendría aliciente pero es que consigue de una manera pues bastante peculiar llegar hacia donde vive el todopoderoso que es el ser este que ha enviado todos los villanos y todos los héroes al mundo batalla para que luchen y tal llega a donde está él lucha contra él y lo derrota que dices su puta madre tío y el desenlace de todo esto pues me ha resultado un poco flojo pero un ojo bastante yo con el primer número he disfrutado mucho con la mitad de este número también pero ya de la mitad más o menos no sé los tres o cuatro últimos números a mí se me ha se me ha deshinchado la historia porque dices que no me lo trago esta no me gusta no me ha gustado no me ha gustado que pasara esto no de del doctor doom y tal después los villanos se van por otro lado que dices bueno y qué va a hacer de ellos porque vale si se piran pero ya no sabemos nada más sé que hay una cosa que es me ha resultado bastante guay que es la muerte de todos los superhéroes si a manos del doctor muerte por supuesto no os diré cómo pero mueren todos pero al final consiguen revivir y tal o sea guay pero no sé cómo que a mitad de esta parte se deshincha y no sé no me acaba de gustar es que no sé explicarme sí 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 ya sé que soy así de malo pero es lo que hay para mí es un evento que empieza muy bien llegamos a la mitad de esto que son son doce números no pues digamos que a partir la mitad de este cómic pues digamos entre el 9 y el 10 más o menos ya a mí ya se me empieza a escamar todo esto y ya no lo he disfrutado tanto se me ha hecho pesado el dibujo es ochentero está guay no es ninguna cosa de otro mundo yo para mí lo siento mucho pero sí que es un cómic que se puede leer ya sabéis que yo hay cómics de estas épocas que se me hacen una cuesta arriba impresionante pero este no es que se hace bastante guay de leer y bueno es un cómic que no recomiendo leer si estás empezando no es de estos cómics que léete un año de cómics y luego métete en estas cosas yo lo veo así que cada una o algo que quiera valoración total del evento pues el momento que está guay hay que entender que es de otras épocas y tal que está en su época pues seguro que fue la hostia o al menos pienso yo y la traducción te dice que es porque esto se hizo porque mattel dijo yo quiero hacer una línea de juguetes quiero vender juguetes y es que te dicen que quiero coches quiero lo que sea y los tíos de marvel se diseñaban coches sin que los otros les vieran les daba igual esto es lo que dicen que les daba igual mientras pudiesen hacer coches y juguetes de historia a la parante pero sí sí no no me he llevado esa satisfacción de decir hostia qué pedazo de evento me he leído no es un evento que está bien pero sin pena y gloria al menos para mí que yo creo mejor esto hay gente que les flipa y oye y me parece maravilloso mis vídeos ya sabéis que no son muy detallistas ni tal pero yo los hago así y si os gustan bien y si no pues ya sabéis lo que hay que hacer no y bueno pues eso pues un cómic es disfrutable hasta cierto punto para mí pero que sin duda alguna yo creo que se debe leer eso sí entonces vosotros sacáis vuestras propias conclusiones he dicho esto espero que os haya gustado el vídeo por casualidad sería así darle like suscribiros y nos veremos en el próximo hasta luego